Hola amigos, bienvenidos a mi canal, en el video de hoy por solicitud de un suscriptor Matías Alavi que me pregunta como puede dorar una pierna pernil de pollo si no se tiene un horno a la mano, hoy le voy a mostrar de una forma práctica como dorar pollo sin utilizar al horno, todo esto como siempre al estilo de Gicaos Gourmet. Para esta ocasión voy a utilizar dos pierna pernil de pollo, a las que le realizo unas perforaciones con la punta de un cuchillo, para que absorban muy bien el sabor de las especias que les voy a untar, luego en un recipiente les adicionamos sazonador de especias, un poco de paprika, pimienta, sal, hojas de tomillo y laurel, ajo en polvo y lo untamos bien por todas las partes del pollo, y si es de nuestro agrado podemos adicionar un poquito de cerveza. Cuando nuestras presas de pollo ya las hemos impregnado bien de las especias y de la cerveza, las dejamos marinar por una hora, mínimo 30 minutos. Para esto tapamos el recipiente ya sea con una tapa o con vinipen. Luego en la olla express o pitadora vertimos un poquito de aceite, lo dejamos calentar y adicionamos el pollo que hemos marinado y si es de nuestro agrado podemos agregar el líquido donde lo marinamos, esto es opcional. Tapamos la olla sin el pito o la válvula, para que el vapor se mantenga circulante y no guarde presión. Dejamos a fuego medio y cada 15 minutos debemos destapar la olla, para voltearlo para que no se nos pegue ni se nos queme en el asiento de la olla, esto se debe hacer unas dos veces durante el proceso. Más o menos el total de tiempo para que quede bien dorado el pollo es de 40 a 45 minutos, eso depende del punto de dorado que queremos. Como ven el pollo quedo doradito. Hoy lo voy a servir con unas deliciosas tajadas de plátano, una ensaladita de aguacate y arroz, ustedes lo pueden combinar o servir con lo que quieran. Estos videos, la ensalada de aguacate y el arroz con fideos los encuentran en mi canal, espero que los vean. Si les gusto mi video, espero suscribiros sus comentarios, sus me gusta y si quieren pueden compartir mis videos con mis amigos en las redes sociales, esto me ayuda un montón. Y si aún no están suscritos a mi canal, los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones, para que les llegue fácilmente mis videos cada vez que publico uno nuevo. Gracias, adiós.